Continuar y reforzar medidas de bioseguridad, mantener a las aves confinadas, que su alimento y bebida estén protegidos y no en contacto con aves silvestres. Son las medidas que se han ejecutado desde que en marzo se alertara sobre presencia de gripe aviar en el país y el Maule, un tema que sigue inquietando a la comunidad local. ¿Se ha informado del tema de la gripe aviar? ¿Cómo está la situación en el pueblo? No mucho, no mucho. ¿Debería haber más información entre ustedes? Sí, de todas maneras, deberíamos estar súper informados. Especialistas reiteran que el riesgo sigue siendo menor y que la gripe se transmite de ave a humano y no de humano a humano. En el caso de la gripe aviar existen casos de persona a persona, pero son muy pequeños y hay que hacer muchos estudios para comprobar que se pegó de una persona a una persona. La principal fuente de contagio es desde las aves enfermas hacia las personas y a veces de algunos lobos marinos para las zonas más costeras. Es por ello fundamental mantenerse informado por canales oficiales y creíbles, Ministerio de Salud o desde las autoridades agrícolas. El común de las personas no debería tenerlo, sin embargo, como estamos en un momento en que hay gripe aviar, le vamos a recomendar a la gente que, por ejemplo, si encuentra a una paloma o una ave herida, no trate de ayudarla ni de acercarse ni de tratar como de rescatarla porque pudiera entonces estar enferma y provocar un contagio. Los dueños de avícolas en este caso o de situaciones donde tengan animales es a tenerlos en condiciones higiénicas que sean las correctas. Mantener en condiciones dignas e higiénicas a los animales es vital porque ello tiene consecuencias en la salud humana.